Música Estamos observando como están utilizando un corrector en líquido y una lámina tanto en este lado como en aquel otro lado y es que están utilizando medidas muy exactas porque digamos que esta lámina va a ser la muestra y la última también que está hasta allá es la otra muestra tienen que dejar ellos las láminas bases para de ahí partir y continuar subiendo las demás los señores de la OPF están coordinando con mucha responsabilidad con mucha entrega con mucha alegría también con mucho agradecimiento a Dios el trabajo al principio nos reunimos con ellos tanto los padres de familia que fueron citados para apoyar el apoyo que ellos están ofreciendo es retirando las láminas que se bajaron el día de ayer recogiendo restos de chatarra que caen y también están haciendo otros trabajos de coordinación los responsables directos de este trabajo pues son los señores contratados el coordinador es don José de León hasta allá vemos dos jóvenes que están también poniendo la lámina la lámina maestra la lámina guía y eso es lo que les está costando como ustedes ven aquí ya pusieron esto ya creo que quedó esta lámina lista para poder empezar y aquí ya hemos visto que subieron la otra lámina lo van a empezar a ubicar bien para que pueda de ahí partir y llegar hasta la otra que tienen ya prendida hasta allá miren donde está aquel joven que está subido agradecemos también a los vecinos de la comunidad está don Aníbal Ortiz por allá miren allá está trepado en una esquina de el salón que se utiliza como área de recreación de la escuela porque prácticamente es el corredor de ambas escuelas la que se techo miren esta es una es un edificio y el otro es el otro edificio la diferencia es que aquel se techo el año pasado de parte del alcalde municipal proyecto municipal y ahora el ministerio de educación en apoyo a la educación de esta hermosa comunidad de Emanuel Dios con nosotros como ustedes ven la gente es muy organizada es muy unida allá hoy vinieron más de 15 personas apoyando aparte los que están ya arriba vemos también a don Everardo Pérez que fue seleccionado por el coordinador para poder trabajar con ellos este proyecto y la OPF está don Humberto Francisco Aguilar Lainez como presidente doña Rosa Romelia Velázquez Pérez como secretaria don César Ramiro Ortiz es el tesorero y doña Romelia Pérez Morales es vocal 1 los de la OPF y pues vemos como poco a poco están trabajando estos muchachos con mucha concentración este proyecto agradecemos a los señores de Cocode y Auxiliatura por su apoyo también se encuentra don Azael Verdúo y el compañero de Cocode que es don José Verdúo también ambos son hermanos uno por Auxiliatura el otro por representar a la educación en el Consejo Comunitario de Desarrollo empezó el techado entonces en esta comunidad de la escuela primaria el día de ayer empezaron a retirar las láminas el día de hoy empezaron a subir las láminas ayer terminaron de bajar todas las láminas el día de hoy empezaron ya a subir las láminas muy bien el trabajo de don José y sus ayudantes porque están avanzando muy bien y todo está transcurriendo en la paz de Dios muy exitosamente estamos muy motivados y contentos porque el proyecto pues viene a beneficiar a más de 3 mil personas más de mil familias y 250 estudiantes desde 4 hasta 12 años el saludo muy cordial para nuestro supervisor educativo al licenciado Anthony Hamilton de León también para nuestro técnico supervisor de apoyo nuestro licenciado Alexander Gamaliel Pérez Chile el van a subir una pequeña una lámina de las láminas pequeñas cuantos pies tienen 18 y 21 los más grandes 18 pies y 21 18 pies en el lado de abajo y de 21 en el lado de arriba ya empiezan a subir las láminas los señores es una cosa que realmente emociona porque el proyecto está en ejecución ahí están los señores nuestro amigo Gabriel el de las soldaduras es el encargado de la soldadura de subir costaneras asegurarlas con apoyo de Aníbal ya les había mostrado Aníbal allá están ya los muchachos encaramados subidos trepados bueno se va la primera lámina para arriba se va la primera lámina no 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 Gracias por ver el video. 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 Van a cortar me imagino o algo, pero ahí vimos que subieron la última lámina para terminar, ahí casi está terminado, miren desde aquel lado hasta aquí. Aquí es un edificio largo, más o menos 21 metros, sería 21 metros de largo, es totalmente lo que abarca una cuerda, una abrazada que le llaman por allá en las tierras del oriente de nuestro país de Guatemala. Una tarea le llaman también en otros lados, una cuerda de 21 metros cuadrados. Bien, es como vimos, ya subieron la última lámina. Allá están a punto de decidir si lo van a atornillar o le van a cortar. Terminaron de colocar las láminas, ya solo están ajustando los tornillos. Y ahora pues ya corresponde subir los capotes para cerrar ya con broche de oro este trabajito que es el techado de uno de los edificios del módulo número 1, un edificio de tres aulas. Y también continuaría el techado de lo que es el salón que funciona como área de recreación de los estudiantes que reciben clases en los dos edificios del módulo 1. Miren, este primer edificio fue techado por la Municipalidad de Nuevo Progreso en el periodo de Don Aureliano González. Y este segundo edificio está siendo techado por el Ministerio de Educación. Vemos cómo suben los capotes, eso va a ser lo más fácil para ellos porque ya estar arriba ya es más seguro antes de poner las láminas. Ahora que ya están las láminas pues ya se camina con más confianza porque las láminas ya están atornilladas, ya todo está muy bien hecho. Estamos observando que están subiendo los capotes, van a empezar en aquel otro lado miren. Cuando nuestro reloj está marcando las 12 del mediodía en punto, vemos que se ha terminado de techar este edificio escolar de más o menos 21 metros de largo por 7 de ancho. ¡Suscríbete al canal! Los baños ya se encuentran techados también. Solo está faltando lo que es el salóncito que funciona como área de recreación. Pero ya están colocando la primera lámina que es la muestra, la lámina guía. Cuando son las 12 con 45 minutos ya vemos este edificio techado con láminas nuevas y capoteras nuevas. Ahora vemos que el salóncito que funciona como área de recreación ha empezado ya a ponersele las láminas. Ya llevan ya 5 láminas atornilladas por lo que vemos van a empezar a atornillar en este lado primero y después el otro lado. El tiempo está avanzando pero también el trabajo está avanzando es lo que estamos observando que quizá no lleve muchos días porque empezamos el día de ayer. Y ya está casi más del 50% del proyecto por lo que ya hoy tendríamos que hacer el informe del avance de este proyecto ya que mañana estaríamos haciendo el informe de la finalización del proyecto. Aunque nos falta todavía hacer unos ajuste por acá por ejemplo esta bodega hay que cambiarle esa lámina y también la lámina de la dirección y la lámina de la cocina escolar. Así que vamos a tratar de dejar todo nuevo el edificio con todas sus diferentes secciones en este caso la bodega, la biblioteca y la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con el salóncito y están trabajando muy rápido los señores que están clavando, atornillando las láminas. Cuidado siempre con el cable Cuidado siempre con el cable Cuidado siempre con el cable